Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Qué alegría poder reencontrarnos en esto que es el rinconcito de 12TV. ¿Vamos a tomar un café? Tiene 30 minutitos para tomar un cafecito, para hablar, para conocernos un poquito más. ¿Le parece bien? ¿Me los concede? ¿Sí? ¡Bravo! Porque hoy en 12TV tenemos la visita de un caballero con el que tenía muchísimas ganas de hablar hace muchísimo tiempo. Hoy lo encontramos. Hoy prácticamente lo secuestramos y lo trajimos al canal. Estoy hablando de don Julio de España. ¿Cómo le va, don Julio? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, están por llamar a su familia para pedir rescate. Nos ha pasado un poco la gripe, pero bien. Lo hemos secuestrado en 12TV. Gracias. Se lo ve muy bien. Está muy bien, gracias a Dios. Don Julio, ¿usted dónde nació? Yo nací en Alicante. ¿Pero en qué parte de Alicante? ¿En la ciudad? ¿En la propia ciudad? En la calle Castañón, porque entonces se daba luz dentro de las casas, un 2 de febrero del año 1947. Dicen, me han contado. Sí, me han contado. ¿Y desde ahí el amor a Alicante, siempre? Porque usted es un enamorado de Alicante. Bueno, lógico. La tierra yo creo que no es nada extraño que quien ha nacido en una tierra, lógicamente, la AME, admire sus virtudes, ignore muchas veces sus defectos, o por lo menos defienda y se preocupe por el futuro. Cambia mucho Alicante, ¿no? Desde aquel año 47 que le contaron a usted a este 2014. Bueno, la verdad es que la percepción de Alicante conmigo nace en el año 57 aproximadamente, aunque por medio de algún recuerdo de alguna fase de la vida de uno que marca especialmente. Pero sí, yo soy de aquel Alicante en que en el barranco de Benalúa estaba la marmolería, efectivamente que el castillo de Santa Bárbara era una utopía subir a él, que el castillo de San Fernando era el sitio de las correrías donde buscábamos los minerales para conocer que era la calcita o que era la gata o alguno de esos que entonces en los estudios no salían. Sí, sí, era otro Alicante diferente donde jugábamos al fútbol en campos que prácticamente no lo marcábamos nosotros y estaban llenos de piedra. Era otra vida, era otro momento. En la calle jugábamos a las tellas y nos jugábamos las estampas de Valoro, de Nestlé, que nos daban con los chocolatinas, era otro mundo completamente diferente. ¿Cambió para bien? Yo creo que siempre, aunque uno guarde recuerdos con añoranzas de otra época que siempre debe tener buenos recuerdos, buenos momentos, yo creo que el progreso siempre es para bien. Lo que pasa es que vamos asentándonos en las mejoras y a veces los pasos atrás cuestan mucho. Julio de España viene de una familia integrada por... Bueno, mi abuelo fue médico, mi padre fue médico, yo ejercí esa profesión durante 25 años hasta que entré en política y últimamente también de vez en cuando tengo la satisfacción de matar el gusanillo y estoy arraigado en una familia que ha residido en Alicante durante 7 o 8 generaciones, aunque tengo ancestros procedentes de Gijona y de la vila, pero fundamentalmente en Alicante. Si te vas muy hacia el pasado, pues sí, yo tuve un tatarabuelo que fue alcalde de Alicante y que se preocupó mucho de su historia y entonces descubrió que sus ancestros vienen del Valle de Arán y que el apellido de España no es de España, sino es de Spagine y procede de Francia. Pero bueno, eso es otra cosa, esa es una historia ya muy antigua. Muy antigua. A analizar el árbol genealógico meticulosamente. Eso lo hizo don Tomás de España Sotelo, sí. Ya ha sido duro el momento de decir, dejo la medicina para meter medicina en el mundo de la política. Pues sí, porque la medicina... Teniendo la tradición familiar. Bueno, han pasado ya muchos años y lógicamente uno, esto ya lo ve con una perspectiva diferente, en aquel momento era una oportunidad que surgió sin tenerla prevista, por lo menos con ese horizonte. Yo entré en la política en el año 91, en la oposición. Posteriormente fui diputado nacional en el 93, dejé ser de diputado nacional para ser diputado provincial y venir a hacerme cargo del partido en el 93, noviembre. Y luego pues he sido, como sabéis, concejal del Ayuntamiento de Alicante, presidente de la Diputación Provincial, presidente de las Cortes Valencianas y ahora senador. Han sido muchos años. Yo me dejé 24 años de medicina y viví durante ese tiempo enamorado de la medicina y de lo que hacía. Y de hecho yo no tenía previsto dejaros la profesión. Lo que pasa es que cuando llega el momento de decir si soy presidente de la Diputación o soy presidente de mi casa en la medicina, pues decir que había llegado el momento de ofrecer la posibilidad de enriquecerme no solo con el conocimiento de la profesión médica y la preocupación por el futuro de mis hijos, sino por preocuparme por la sociedad que ellos tenían que vivir en el futuro e implicarme en la política. Pero el dejar la medicina e ingresar en el mundo de la política fue de la noche a la mañana o fue un proceso? Hombre, fue un proceso. Es decir, yo ejercí la concejalía del Ayuntamiento de Alicante ejerciendo parcialmente la medicina y yo dejó la medicina totalmente en el año 95 cuando soy presidente de la Diputación de Alicante. ¿Por qué la política? La política es fundamental. La política es la forma que la sociedad participe en el gobierno de ella misma. Y bueno, participando lógicamente desde la propia sociedad. Es decir, yo siempre he dicho que la sociedad siempre tiene los políticos que se merecen, aquella que la propia sociedad es capaz de ofrecer a la política. Es cierto que el camino no es un camino de rosas, no es un camino como muchas veces pensamos algunos, es decir, que vengan y me busquen, que me ofrezcan. No, esto exige un trabajo previo para que la gente te conozca y vea si eres capaz de servir desde la política. A veces vivimos desde la plataforma elevada de lo que es una dignidad social, desde una profesión, cosa que es muy importante, pero al mismo tiempo somos incapaces de ver que tenemos que generar confianzas, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista de capacidad de sacrificio, de disciplina, de ser capaces de asumir lo que es un proyecto político y eso exige un tiempo. Le pregunto al médico y le pregunto al político. Hoy, ¿la democracia española, la política española, goza de buena salud? Bueno, lo que está viviendo momentos muy difíciles, vivientos muy difíciles porque la sociedad ha cambiado, las tecnologías han traído consigo un conocimiento inmediato de muchísimas cosas, y la capacidad de información de la gente o de informar a la gente para bien o para mal ha adquirido una dimensión enorme y yo creo que el gran implicado, por un lado, han sido todas las personas que estaban al servicio de la propia sociedad. Como, lógicamente, la actitud de las personas siempre ha sido, lógicamente, no se puede generalizar, todo lo contrario, yo creo que son pecata minuta, pero las deficiencias humanas, la ambición, el querer crecer de forma no arreglada, el aprovecharse de las circunstancias a la hora de progresar económicamente y socialmente, eso es algo que está a veces dentro de la propia condición humana, pues ha dado lugar a que unas cosas con las otras hayan llegado a ser prioritarias en una sociedad. Es decir, la corrupción hoy es una gran preocupación, sobre todo cuando concomitantemente se da una situación social de crisis, de necesidad e incluso a unos de pobreza. Entonces, es muy fácil en ese tejido, que indudablemente lo está pasando mal, encontrar, bueno, unos culpables, que son culpables, indudablemente, pero que no se puede generar el concepto en que dentro de la función pública ni dentro de la política todos son iguales, son corruptos, se aprovechan de las circunstancias. No, yo pienso que en la política, como en la medicina, como en la arquitectura, como en el periodismo, como en cualquier otra profesión, hay gente cuyos valores no priman la honorabilidad, la honestidad, la preocupación por el hombre. Y luego la vida es muy complicada, es cierto, estamos rodeados de intereses y a veces de malinterpretaciones en función de esos intereses. Es difícil vivir la política hoy día, cada vez más. Pero bueno, yo creo que todo tiene solución, es decir, es cuestión de ponerte barreras, de ponerte, lógicamente, puertas al campo, aunque sean difíciles de poner, y procurar saber que el entorno en el que te mueves, pues, ha variado, es más complicado, es mucho más tecnológicamente avanzado y, lógicamente, tienes que dar respuesta a todo este nuevo entorno que nos rodea. ¿La corrupción en el mundo de la política es una cosa de ahora o existió siempre lo que pasa que ahora se sabe? Bueno, yo creo que las dos cosas son verdad. Es decir, en tiempos de Napoleón hubo corruptelas, es decir, había gente que utilizaba el poder para generar riqueza y, además, meter entornos dentro de la política de gente conocida que mejora el buque del hermano, y quiere decir que también está en la historia de España, también como gente que se aprovechó de los beneficios de un rey para, indudablemente, generar riqueza y generar entornos donde se aprovechaba la gente y dominaba y ejercía el poder. Es decir, yo creo que la corruptelas está siempre en la condición humana. Las formas, lo que pasa es que hay que controlarla, dominarla, conocer a las personas, no dejarte llevar por cartas de sirena. A veces las corruptelas van también juntos a personalidades singulares de gran capacidad de venta, de venta en el sentido de presentarse uno como solución a muchos problemas cuando, en realidad, no siempre unas cosas tienen que ir junto con otras. Es decir, la capacidad de comunicación, la capacidad de generar simpatías pueden ser buenas a lo mejor políticamente de cara a una campaña electoral, pero, sin embargo, luego, a la hora de una gestión pueden ser nefastas, porque no se puede ir vendiendo todo a cambio de nada. Es decir, muchas veces decimos, es que los programas de los políticos han prometido esto y han hecho esto. Es verdad. Pero yo creo que ha ocurrido siempre. No ha ocurrido solo la última vez. Es decir, a veces nos quedamos de forma interesada y curiosa a la memoria, por ejemplo, de los socialistas ahora mismo, que hacen una labor crítica, cosa que puedo entender como oposición, pero al mismo tiempo no se acuerdan de los que son sus pasados en la propia vida del poder político. Es decir, si yo me voy a tiempos de Felipe González, me encuentro con un compromiso de una legislatura de dos millones de empleos y que luego no se cumplieron. Y, sin embargo, hoy los socialistas no se acuerdan tampoco de aquellas cosas. Por otra parte, y perdón, es que es necesario tener memoria histórica, tener experiencia, tener recorrido, tener madurez para poder analizar. A veces todos hemos sido muy jóvenes y hemos hablado de la utopía, del ideal, y hemos defendido aquellos ideales de otro tiempo que en unos momentos después se convirtieron en realidades de capacidad de gobierno y que luego han sido ruin y miseria. Yo he cantado a Che Guevara, yo he cantado a Tawalpa Yupanqui, y bueno, es verdad, es triste la historia del abuelo y del padre de la mina, pero es que cuando ha llegado momentos en que desde esos movimientos de izquierdas se ha hablado de posibilidades de gobernar, no ha habido más que ruina y miseria, y si no, ¿qué hubo detrás del telón de acero? O que hubo en la Europa, digo, en la Iberoamérica de Castro o ahora de Venezuela, cuando el precio del petróleo se cae. Esto es complicado, esto es complicado, y es necesario, pues yo creo que vaya madurando la sociedad y que sepa analizar con el conocimiento de la historia que las cosas no son como las plantean unos ni otros en función del oportunismo político y de la ambición de tener, sino que esto tiene una experiencia, un recorrido, y hay que indudablemente tener conocimiento de él para poder emitir en un momento dado un voto que va a condicionar nuestro futuro. No sé si me lía demasiado. No, no, lo escuché atentamente y lo entendí perfectamente. Yo no quiero en esta conversación ponerme el rótulo de populista, que ahora parece que se está otorgando ese rótulo muy gratuitamente. Yo quiero ser realista. Y ser realista no es ser populista. Pero mientras el PP y el PSOE, la derecha y la izquierda española, están en esta parece interminable lucha del y tú más, y tú más, y tú más, la gente pasa necesidades, don Julio. Sí, pero vamos a ver. Yo he vivido, por ejemplo, la España del 94, donde en un momento dado había mucho paro, la gente lo estaba pasando también mal, a lo mejor cuantitativamente no es comparable, pero sí en parte. Y bueno, se cambiaron las formas de gobierno y España no iba a entrar en la primera velocidad de Europa, era imposible económicamente, no cumplía las premisas. Sin embargo, todo cambió. Y cambió en 18 meses. Y el gobierno del PP trajo consigo, indudablemente, una bonanza económica importantísima, que generó muchísimas ilusiones de muchísima gente de buscar una sociedad de oportunidades, de tratar de generar un pequeño patrimonio, de, yo creo que todos nos acordamos, o por lo menos los que tenemos edad para acordarnos, de aquella España que va del 1995 al 2003, donde yo tuve la enorme suerte de ser presidente de la Diputación de Alicante. Esa fue la época de las, permíteme un lenguaje popular, de las vacas gordas. Bueno, fue una época que, indudablemente, hubo una sintonía de un gobierno nacional con un gobierno autonómico, con gobiernos provinciales, esas empatías, indudablemente, generaron muchas inversiones. Desde el sector empresarial se generó muchísimos puestos de trabajo. Yo creo que España cambió, como de la noche al día, es cierto, que luego, pues, hubo un momento. Siempre se aprovechan los momentos. Yo entiendo políticamente todas las posiciones y creo que en aquel momento la foto de Aznar en las Azores, la segunda guerra del Irán, fue aprovechada de forma muy oportunista y junto con el atentado del 11M de Atocha, pues, trajo consigo una debacle electoral que no era prevista, salvo las personas que estábamos implicadas en ella, en la política, hasta días antes de producirse. Sí, eso es cierto. Es cierto. Ganaba el PP. Sin embargo, nadie se acordaba de que hubo otra guerra, que fueron soldados de reemplazo gobernando el PSOE. Hubo muertos. Soldados españoles que fueron allí a combatir y, sin embargo, ahora mismo solo los llamamos un barco hospital. ¿En esos momentos qué pasa? Nos falla la memoria histórica, los sentimientos nos pueden, los ideales nos los movilizan con facilidad y luego hay un resultado electoral que luego cambia todo, porque del 2003 al 2011 España pasa cuatro años relativamente buenos, los de hasta el 2007 ya empezaba a comentarse y no se nos puede olvidar nada de la crisis, aunque no se quiso aceptar por oportunismo político. Pero lo cierto es que la economía no se trabajó. Y la economía es como la mujer o como el marido en el matrimonio. Tiene que estar constantemente trabajándolo. ¿Por qué? Porque es importantísimo, porque en una sociedad competitiva, donde indudablemente cada vez se globalizan más las cosas y lógicamente los mercados son competitivos y hay que ser en este sentido ofertas verdaderamente que puedan generar beneficio y movimiento económico, pues creo que hubo una dejadez, un relax, un despreocuparse de ese cuidar la economía, se preocuparon más bien de otros temas, se odiaron las relaciones con los países más desarrollados, se preocuparon por las relaciones internacionales con países menos desarrollados y que lógicamente sintonizaban más con en aquel momento los gobiernos del PSOE y bueno, dieron lugar a un lío impresionante económico que nos encontramos en el horizonte del 2011 del PP. Sí, pero ¿sabes qué pasó? Que también coincide con una crisis económica internacional, también es cierto, pero lo cierto es que la crisis económica internacional la tuvimos también nosotros y crecimos al 3% durante los cuatro últimos años generando empleo y creando una economía positiva a pesar de que Europa estaba pasando dificultades. Yo creo que en ese sentido, bueno, se nos olvida muchas veces porque las generaciones nuevas que vienen, todos hemos sido jóvenes y creen más las utopías y yo creo que en estos momentos estamos viviendo una situación similar. Bueno, pero unas cosas son las utopías, don Julio, y otras cosas es tener la nevera vacía. Mientras, gente del gobierno, y voy a hablar de, porque mucha gente, muchas veces los políticos, y esto me pasa también en el mundo del fútbol, ¿no? Dicen, el fútbol no tiene memoria, la gente no tiene memoria, porque no tiene memoria histórica, pero es que acá en este programa... Vamos a ver. Déjeme terminar la reflexión. Acá en este programa vamos a llevar a los 160 programas y vamos a suponer que yo hice 159 programas extraordinarios y vengo al 160 y hago un desastre. Lo más seguro es que me corten la cabeza. Nadie se va a acordar de los 159. Esto es en todas las profesiones. La gente ya tiene como referencia la historia, pero la gente quiere darle de comer a su hijo, la gente come todos los días, don Julio. Es cierto, es cierto. Y es muy fácil decirle a la gente que se ajuste el cinturón, que los políticos le dan a la gente ajústense en el cinturón porque vamos a pasar momentos difíciles mientras el político tiene una tarjeta black en la mano. No, vamos a ver, yo no he tenido nunca una tarjeta black en la mano. No, pero estoy hablando de una realidad. Ese es el mensaje que le llega a la sociedad. Lo que no se puede decir es que todos los políticos han tenido una tarjeta black en la mano. Es que ese es el error que estamos cometiendo. Vamos a ver, vamos por partes. Primero, no se puede destruir la pobreza sin generar empleo. Y aquí no tenemos una varita mágica que transformemos la calabaza en carroza. La economía hay que hacerla crecer poco a poco. Tienes que generar confianza en la propia sociedad. Porque al fin y al cabo, el 80% del empleo lo genera la empresa privada, la iniciativa privada. Solo el 20% nace desde la administración pública. Y cuando se crea una administración pública mega, crea ruina, como se ha demostrado. Luego, ¿qué ha ocurrido? Pues que se tiene un gran ejército, se tiene una administración pública que además no funciona, que es la otra. Entonces hay que mesurar una administración pública para mesurar al mismo tiempo el gasto público y poder incentivar a una sociedad que tiene que generarse fundamentalmente en un 80-85% el empleo desde la iniciativa privada. Y para eso hay que generar confianzas. Y para eso hay que buscar la rentabilidad del producto que tienes que sacar. Porque si tú tienes una empresa, tú o tienes que producir producto que tienes que vender o no puedes tener empleados que te fabriquen el producto. Esto es tu una... Esto es tu una... Yo puedo tener un producto, pero resulta que después, en lugar de dar ese producto para que me lo venda un profesional, le doy el producto para que lo venda el hijo de... El enchufismo también hace mucho daño. No, 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 pero no confundamos las cosas porque el enchufismo te dura dos reales. Sí, la ciudad de la luz. La ciudad de la luz es un completo extraordinario. Si no se produce, lógicamente, el enchufismo te dura dos días. Tú no vas a conservar con el sueldo... Yo conozco un club deportivo que es muy cercano a sus sentimientos que el enchufismo duró más de dos días. Y usted sabe de qué le estoy hablando. No, no sé de lo que me estás hablando, pero si no me lo dices tú. El Hércules Club de Fútbol se maneja por enchufismo y por enchufismo político. Bueno, y así está el Hércules Club de Fútbol. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No, no es otra cosa. Es enchufismo. Tú pones el dinero, tú pones el dinero, arreglas tu dinero y lógicamente te puedes meter en un charco que puede durarte lo que te puede durar. Yo no voy a entrar en ese tema porque es complicado. Es decir, yo sí que sé cómo se compran las acciones del Hércules y sé quiénes pone los 800 millones de pesetas y sé quién los pone. Pero yo no voy a entrar en ese terreno. Yo lo que sí que te digo es una cosa. Es decir, yo soy del Hércules que bajó a segunda división B. ¿Usted estuvo en la fundación del Hércules? En el año, escucha, no, en el año te estoy hablando de mi juventud, te estoy hablando de Sola, de Ketu, de Luisito Aragonés cuando vino aquí como la estrellita del Hércules, de Balach, de José Juan, te estoy hablando de un Hércules que estuvo en segunda B y subió. Que era club, pero cuando bajó a segunda B dominaba en la provincia los partidos que iba. No perdían a Coneldense en el primero o empataban el segundo en su casa. Pero era club. Eso era incomprensible. Había una diferencia. Se había arriesgado, se había hecho un cuadro de jugadores nuevos, pero jóvenes promesas de futuro que generaban un juego que ilusionaba. Y si habíamos encontrado las fórmulas, ¿por qué cambiaron? Tal vez, es verdad, que físicamente el aspecto del fútbol hoy día ha cambiado. Entonces, lo técnico primaba sobre lo físico y hoy lo físico a veces incluso prima sobre lo técnico. Repito la pregunta, si encontramos la fórmula, ¿por qué la cambiamos? Si esta fórmula daba resultados. No, no, yo creo que es que no es lo mismo un año 50, un año 60 que un año 2015. No nos equivoquemos. Ha cambiado completamente entonces estaba la peseta. Hoy está ya el euro. El euro vive en un mundo globalizado en que, lógicamente, pues esto depende de una serie de parámetros económicos absolutamente diferentes. A la luz de los resultados entonces cambió para mal. No es para mal o para bien. Vamos a ver, si hablamos del año 95 o 94 a lo mejor estarías quejándote. Si hablásemos del año 2003 pues a lo mejor económicamente no estarías quejándote. No, no. Pero no estamos hablando de resultados. No estamos hablando de resultados. Estamos hablando de club. ¿Qué política de club hay? Vamos a ver, yo creo que todo esto, vamos a ver, si en verde Alicante hablamos de Villarreal. Yo vivo en Alicante. Pero, por ejemplo, una política de un señor Roch poniendo su dinero y su conocimiento y su amor al fútbol ha dado un resultado espectacular. Me acabo de dar dos términos maravillosos. Conocimiento y amor. Bien. Si coloca eso en la diputación de Alicante. Vamos a ver, yo es que no quiero entrar en el escenario, yo sé que te gusta mucho el fútbol. No, 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 pero vamos a ver, cuando yo entro a la diputación de Alicante, entro como presidente de la diputación de Alicante, pero fundamentalmente como médico. Mi conocimiento es el de un profesional médico con inquietudes sociales y yo tengo que buscar gente que me complemente mis insuficiencias. Y yo me rodeo de un equipo de personas que muchos de ellos me fueron buenos, fundamentales. Es decir, si yo no hubiera encontrado ese complemento económico a mis conocimientos en personas singulares que no hubiera aumentar ninguna, yo no hubiera conseguido mantener ni poder desarrollar muchísimas de las iniciativas que se desarrollaron desde la diputación. Es decir, ese es un problema de enchufados, de confianza, de conocimientos, si es que es un pupurri, es muy complicado. Por eso meternos aquí a quitarle la piel a nadie. No, no, pero le juro que estamos hablando del Hércules pero como ejemplo estamos hablando también de Alicante. Yo personalmente pienso que un fichaje sensacional del Hércules ha sido Dani Barroso. Un fichaje sensacional. Ha sido Dani Barroso. No, hay muchos fichajes sensacionales. ¿Y qué quieres decir? Lo que está ocurriendo ahora, pues no lo sé. Yo puedo fichar a Messi y a Cristiano Ronaldo juntos y resulta que en lugar de darle un balón de fútbol le doy una raqueta. O sea, ¿para qué hago esos fichajes sensacionales si no los voy a dejar trabajar? No, puedes fichar a Neymar, a Messi y a otro y luego las cosas no te salen como te salen. Pero ahí vamos. Porque hay que tener paciencia también, hay que esperar. ¿Usted estuvo en la Fundación Hércules? Sí. Venía con todo ese... Yo no estuve nunca dentro de la Fundación Hércules. Yo impulsé la Fundación Hércules durante un año, efectivamente, con un pacto con Enrique Ortiz para ayudar a que el fútbol base no se aparezca. ¿Lo dejaron trabajar? ¿Pudo hacer todo lo que usted quería hacer y volcar todos los conocimientos que usted tenía de aquel Hércules del 50 y del 60? Yo hice cosas y hubo muchas cosas o algunas cosas que no me dejaron. Sí, es cierto. Pero yo tampoco podía pretender el oro y el moro. Es decir, es que... Pero no lo dejaron. Hubo cosas que no y hubo cosas que sí. Muy bien. Usted es político. Un político de larga trayectoria, de una sobrada experiencia. Estamos hablando de la corrupción. Estamos hablando de esta situación que se está viviendo en estos momentos y hemos visto en televisión, en cadenas nacionales hace poquito tiempo, algunos informes, presuntamente, como se dice ahora, es un informe televisivo, le ponen los pelos de punta. ¿Cómo es un político para decir no cuando alguien nos viene a comprar? Diciendo que no. O siendo contacto, diciendo que no. O no haciendo lo que te dicen. Y eso trata de las fórmulas, por qué. Pero, pero, es que, vamos a ver, yo creo que el gran problema que estamos... ¿A usted lo quisieron comprar? Escucharme, escucharme, escúchame, por favor. Yo creo que un gran problema es que estamos haciendo visos de realidad, cosas que están subyudice incluso, o pendientes de resolución judicial. Y estamos transmitiendo eso a la sociedad como hechos consumados. No, te dije presuntamente, estamos hablando. pero... Si hay una cosa que no me gusta bien, es el juicio mediático. Pero, presuntamente, pasa. y se queda todo lo demás que es más importante. Y estamos condicionando cosas que yo creo que luego tienen una trascendencia importante para la propia sociedad y sobre todo para las personas y sus entornos. Y yo tengo que ser, porque además lo entiendo, muy cuidadoso en ese sentido. Como la generalización, tampoco es justo. Hay personas, hay funcionarios, hay políticos que se merecen monumentos. Es decir, gente... Estoy de acuerdo. Hombre, yo conozco, se han estado tratando de reducir los ayuntamientos de los municipios pequeños. Si no hay nadie que cobre menos que un ayuntamiento, que un alcalde, un concejal de un ayuntamiento pequeño. Si hay que ver cómo sacrifican su vida. ¿Sabes cuál es el problema del político que se merece un monumento? El problema del político que se merece un monumento es que la maquinaria que hay alrededor no lo deja hacer lo que quisiera hacer. No, si la maquinaria... Porque es una máquina de impedir. No, la maquinaria, vamos a ver, la maquinaria... Que se alimenta con mediocres. Tiene una razón de ser. Y con enchufados. Tampoco se puede generalizar así, tampoco. No, no, bueno, la maquinaria por la general... Pero si el 51% ya se generaliza. No, no, el 51% es que no habla ni del 5% probablemente o del 10%. Porque vamos a ver, estamos hablando de gente que consigue sus plazas por oposición y en un 90% son gente absolutamente válida y trabajadora. Hay gente como... Pero en todas las profesiones, no solo en la función pública, en la medicina. Pues que con el paso del tiempo se hastían, No del funcionario que va todos los días y pone la tarjeta. No, no, la maquinaria está basada fundamentalmente en un engranaje de dedicación y de entrega. Y hay áreas que funcionan maravillosamente y hay otras que se ven condicionadas. Hoy día, la propia situación en que estamos viviendo política está condicionando también la actitud de esas personas porque viven preocupadas. Viven preocupadas porque verdaderamente todo se pone en tela de juicio. Cualquier informe que se hace, que si lo haces por inducción, que si no lo haces por inducción. Es decir, es difícil, es difícil. Lo que está ocurriendo está condicionando el vivir de cada uno. Cuando yo llegué de Argentina a Alicante, me encontré con un político que era el presidente de la Diputación Provincial cerca de San Nicolás, de la Concatedral. Me acerqué, le extendí la mano y ese político se detuvo, me saludó y me atendió y habló conmigo como un ser humano. No le pedí nada. Simplemente quería saludarlo para conocerlo. Ese político se llama Julio de España. Normal. Ese político, eso no es normal. Lamentablemente no es normal, don Julio. Por eso, yo le quiero preguntar a usted, al hombre, al médico, al hombre que tiene una trayectoria, ¿alguna vez a usted un empresario lo fue a ver y usted tuvo que decir que no? Pues claro que se han dado casos, pero es que... Pero ¿por qué usted pudo decir que no y hay gente que no puede decir que no? Vamos a ver. Eso se ha dado siempre. Vivimos en una sociedad en que los comportamientos están a veces... Sí, pero es que eso se da siempre arriba y la paga lo que está abajo. Y no hay que darle mayor trascendencia a veces en principio. Por eso es tan peligroso lo de las conversaciones telefónicas y las grabaciones. Porque muchas veces tú actúas con un tacto especial para sorrayar la situación y no dar contestación a lo que te plantean. Porque nunca te lo plantean tampoco. ¿Lo de Puyol lo sorprendió en Barcelona? Mira, a mí la primera vez y lo voy a contar aquí que intentaron comprarme era concejarle la oposición en el ayuntamiento de Alicante. Y trataron de condicionar mi voto en algo tan tonto como es una comisión taurina. Y yo le dije simplemente y me acuerdo perfectamente en qué sitio. Le dije, mira, ¿tú quieres seguir siendo conocido mío, saludarme y vernos por la calle y no ponernos colorados? Pues mira, te terminas de tomar el café, te sales por ahí y cuando nos vemos en la plaza torre me saludas. ¿Y el que duerme tranquilo? Yo duermo muy tranquilo. Yo duermo muy tranquilo. Pero bueno, la vida cada uno es como es. ¿La conciencia tranquila también cotiza en bolsa? Por eso a veces pienso... Porque parece que aquí todo se mide por euros. No, la conciencia, claro, que cotiza en bolsa. Lo que pasa es que las situaciones de cada uno en cada momento de su vida son otras y hay otros parámetros que también son de tener en consideración. Cuando tú me dices juventud y yo digo, vivimos en una sociedad en que indudablemente la imagen condiciona en el sentido de simpatía, su empatía, porque la arruga es bella es un concepto ya muy pasado. Hoy la arruga no es bella y me parece normal. Y yo lo puedo entender. Yo también admiro a la belleza sin arruga. La con arruga la admiro cada vez más por aquello de la empatía o de la cercanía. Pero me preocupa por ejemplo que cuanto menos arrugas tienes más problemas normalmente tienes en la vida. ¿Por qué? Pues porque estás construyendo tu propia vida y porque estás viviendo de inquietudes de una sociedad que por un lado te oferta el oro y el moro, te tienta, por otro lado tu capacidad está limitada y por otro lado la sociedad en ese desarrollo plantea una serie de tesituras que a veces tienes que tener valores fraguados una personalidad muy definida como decirte a los medios de comunicación que te vengan y te digan oye a mí me dan las exclusivas usted tiene un futuro negro y no te hablo de una utopía te hablo de una realidad de una forma o de otra y yo le dije mira a mí tengo 45 años mi papá y mi mamá me enseñaron ya a vestirme por debajo y yo tú tendrás como todo el mundo tendrá pero lo que pasa es que hay muchas veces es que quiero decirte que la vida es muy complicada no lo quiero limpiar el periodismo pero también el periodismo depende de la empresa de 40.000 cosas si soy consciente y aparece el poderoso caballero de un dinero está en todos los lados es poderosísimo está en todos los lados y eso hay que saberlo lo único que pasa es que yo hoy tengo la suerte de poder manifestar mis pensamientos aquí en una televisión que vosotros aceptáis y que transmitís dentro de la audiencia que tiene pero yo no tengo fuerza para poder estar contestando a temas que yo pueda plantear en mi día a día porque yo tengo otras preocupaciones otras inquietudes otro gusto en hacer las cosas es que me apasiona hablar con usted es que me apasiona me tomo licencia quizás que no me correspondan pero es que me apasiona hablar con usted voy a recurrir a su poder de síntesis porque se nos está acabando el café en su vida política Julio de España ¿de qué se siente orgulloso? en pocas palabras yo me siento orgulloso en muchísimas cosas yo he sido un privilegiado yo tengo que estar muy agradecido a la ciudadanía licantina que en su momento me permitió ser todo lo que he sido y aún hoy me permite ser lo que soy yo he tenido ocho años el privilegio de trabajar para hacer provincia de Alicante con todos los ayuntamientos de un signo político y de otro y me siento terriblemente orgulloso lo que me significaron siendo presidente de las cortes valencianas es un cargo es el segundo cargo de autoridad de la comunidad me siento muy agradecido pero los ocho años de vivir trabajando por hacer cosas por cada uno de los pueblos y de la provincia de Alicante me siento inmensamente satisfeo a nivel particular si me dices qué debilidad tienes el mar el mar es una ilusión porque yo tuve la circunstancia de que en ese hospital en ese viejo hospital ha trabajado mi abuelo ha trabajado mi padre ha trabajado yo y nadie pensaba que aquello que se pensaba cuando se iba haciendo la medicina diferente se iba privatizando se iban construyendo tabiques de aluminio para poder independizar las áreas de atención de los enfermos pues yo iba a ser presidente de la diputación pasados 20 años iba a tener la oportunidad de convertir ese hospital en un museo cuando yo ya pensaba que aquello tenía unas perspectivas importantes a nivel de hacer algo expositivo de lo cual adolecía Alicante en aquel entonces ¿qué cosa quiso hacer y no pudo hacer? ¿la gotita esa que se quedó en el tintero? Bueno, se quedaron muchas gotas en el tintero porque 8 años son importantes pero no son suficientes por ejemplo tal vez mi mayor frustración ha sido no poder modificar actualizar la asistencia psiquiátrica en la provincia de Alicante yo creo que eso es una asignatura pendiente estuve en Hebrao en un momento dado incluso con acuerdos con dos consellerías bienestar social y sanidad incluso con unas entidades importantes que hay que están aún en la provincia de Alicante para poder transformar lo que es una asistencia psiquiátrica obsoleta en algo moderno de última avanzada no pudo ser se quedó en el camino don Julio y indudablemente por la imagen pública la imagen pública y cuando hablo de pública generalizada y ahí hay mucho que ver con los medios de comunicación últimamente lo cierto es que los hechos las iniciativas políticas faraguadas no tienen no alcanzar una dimensión considerable en los medios de comunicación sin embargo los escándalos sí que los entonces yo creo que tanto Luis Díaz Alperi como como Sonia Castedo han sido dos alcaldes tremendamente eficaces para el desarrollo de Alicante el otro día Miguel Valor renunció a unas cuantas iniciativas que yo recuerdo el Alicante de Pepe Lasaleta o el Alicante de Ángel Luna la legislatura de Ángel Luna recuerdo que trajo pocas cosas siendo un hombre en fin que teóricamente no planteaba problemas pero y que tenía sintonía con el presidente de la Generalitat y que tenía con Felipe González y sin embargo no redundó en beneficios para Alicante me parece recordar el parque del castillo que luego se vino abajo se vino abajo porque se hundió no pudieran hacer los lagos célebres la calle San Fernando y creo que los jardines de adecuación de la playa de Alicante no trajo nada más no trajo nada más el palmeral me parece que es anterior a este tiempo es decir mirad lo que ha cambiado Alicante durante todo este tiempo toda la transformación urbanística no solo de yendo hacia la playa San Juan y la Lufreta aquello ha cambiado completamente aquello era un descampado y en este momento son urbanizaciones con grandes zonas ajardinadas que han planteado una nueva forma de vivir en Alicante una gran cantidad de la ciudadanía alicantina se ha transformado allí sobre todo se ha ido hacia allí es decir sobre todo la nueva familia la gente joven yo creo que Sonia como alcaldesa de Alicante ha cambiado la imagen de Alicante también yo creo que ha puesto una línea nueva de zonas ajardinadas de aceras creo que se merece dentro de la desgracia que supone en contraste que llegas a una alcaldía y ganas con una mayoría absoluta con un respaldo importante encontrarte la vorágine de lo que ha sido el emponzoñar la política es decir Luis de Adalperi ha sido tres legislaturas alcalde de Alicante imputado y a Sonia siguieron la misma línea tal vez condicionada porque verdaderamente lo que le hizo llegar la ha condicionado después es decir el apoyo de Luis el darle la mano para que entre la alcaldía aunque luego la gran sea con mayoría absoluta con el respaldo de la gente pues fue un hecho que la condicionó posterior y desgraciadamente la oposición en Alicante ha basado su forma de trabajo no en aportar proyectos sino fundamentalmente derribar al adversario político buscando cauces que posiblemente algunos tengan razón y en otros no y en otros no y desgraciadamente esa dimensión ha adquirido un protagonismo en los medios de difusión que posiblemente vende más los escándalos que las noticias positivas pero que da lugar a que vivamos en un momento dado que desgraciadamente somos una imagen o éramos una imagen o estábamos dando lugar a una imagen que nos perjudicaba en lo personal en lo político incluso que diré yo en la consideración hablabas de Alicante por fuera y enseguida te llevaban el tema a la anécdota de la política de la situación de la alcaldía vamos a ver si somos capaces de aprender yo creo que hay que hacer oposición desde la positiva presentando proyectos que otros podrán aceptar otros podrán aceptar el diálogo pero es que han aprendido simplemente a ir a los juzgados a complicar la existencia a deteriorar la imagen del político y al final el problema es que quiere entrar en política porque nadie quiere verse en esas tesituras tú dirás es que no estarás en esas tesituras quien actúa bien bueno que le pregunten a Antonio Fernández de Valenzuela que vivió una situación en sentido inverso y que luego le declararon inocente estoy hablando de alguien del PSOE quiero decirte que desgraciadamente desgraciadamente estamos viviendo momentos convulsos convulsos y no transparentes vamos a ver si somos capaces de llevar la transparencia a la a la administración pública pero a ver si somos también capaces de llevar la transparencia a las actitudes dentro de una sociedad que que verdaderamente actúa de una manera cuando estábamos en privé y actúa de otra manera cuando estamos en público Luis de Salperi y Sonia Castedo se equivocaron o se está haciendo injusto con ellos yo pienso que los jueces están para ver hasta qué punto en lo que son acusados tienen razón ellos o tienen razón quien los acusa pero eso están los jueces hay que esperar al juez el fallo lo que no puede ser es que claro eso adquiere una dimensión pública constantemente día a día en los medios de comunicación cuando no a nivel nacional y lógicamente eso da un deterioro que afecta no solo a la persona que también sino afecta también a un partido político incluso a una política nacional el tema del juicio mediático pero el partido el partido popular no salió a defender vamos a ver cada uno tiene sus formas de plantear los temas es decir que tienen más dimensión las posibles corruptelas políticas de un sitio o las de otro las de Jordi Pujol las de los seres de Andalucía las de y verdaderamente no entiendes el por qué adquieren dimensión unas una magnitud y otras no supongo que detrás estarán claves claves importantes que a lo mejor aquí no tenemos ni la capacidad de saber porque cuando surge un problema a nivel nacional importante resulta que adquiere dimensión nacional el problema de la alcaldía de Alicante por ejemplo de las corruptelas posibles de la alcaldía de Alicante y los juicios a la alcaldesa esto es complicado la sociedad no es sencilla sencilla ¿hay manos negras? siempre siempre ha habido manos negras nadie surge las cosas no surgen de forma espontánea y si surgen de forma espontánea desaparecen de forma espontánea y rápida cuando se mantienen en el tiempo es porque existen ¿qué sensación le quedó a Julio de España conocedor de en la distancia corta de Luis Díaz Alperi de Soña Castedo cuando escuchaba las grabaciones que le fueron tristeza impresionante es que la ligereza es enorme es decir eso es lo que no tiene perdón es decir uno podrá tener razón decir oiga yo puedo juntarme con una persona en un momento dado por una circunstancia en un sitio ser caballeroso o señora y amable incluso compartir una copa o incluso una alegría de un momento pero pero otra cosa es la ligereza de unos comentarios que luego trascienden y tienen un alcance es cierto que todos hablamos por teléfono y a veces con amigos nos decimos cosas que que tienen un significado dichos en un tono el diccionario español es terriblemente rico y sin embargo no tiene ninguna trascendencia entre personas que se conocen y en el lenguaje coloquial pero la verdad es que ahí eso se sobrepasa yo me he sentido avergonzado y triste cuando he oído todos esos comentarios y por otra parte tampoco los he oído todos y tampoco sé si los he oído enteros se sintió avergonzado y triste sí indudablemente pero pero ya te digo es que tampoco sabes si lo que oyes todo es lo que estás oyendo o te han puesto solo un trozo que no es lo que lo sacaron de contexto o está sacado de contexto de todas formas sacado de contexto a mí me produjo tristeza y vergüenza ¿se sintió desilusionado? en aquel momento me sentí preocupado no sé cómo decírtelo es decir desilusionado pues yo creo que las dos personas son dos personas válidas absolutamente válidas para la política unos con una capacidad importante de relación y de influencia la otra con unos dotes populares impresionantes y con un carisma yo creo que muy positivo y sin embargo pues tristemente hemos perdido no hemos perdido porque uno ha estado mucho tiempo y la otra está más tiempo pero desgraciadamente no ha cuajado en todo lo que podía haber sido por desgracia por esas ligerezas podamos decir impertinentes a la hora de relacionarse por el nivel de medios de comunicación de medios de comunicación no no de medios de comunicación de tecnología tecnologías novedosas también lo desolucionó Enrique Ortiz el señor Enrique Ortiz Enrique Ortiz es un empresario irá siempre a aprovecharse pero todo vale entonces porque no 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 todo vale no todo vale dentro de lo que es permitido dentro de de lo que es el desarrollo de una empresa a nivel de una negociación lo desolucionó el señor Enrique Ortiz que un empresario importante de Alicante se exprese de esa manera lo desolucionó o se lo justifica porque es empresario y él va por todas No 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 yo creo que uno no no hace sino lo que siempre hay riesgo es decir siempre existen en las actitudes de la persona actitudes de riesgo que tú te ves violentado por ellas y que a veces te sorprende y tú la contestación a veces es muy difícil de improvisar el ego inferior dices ¿qué me ha dicho el gilipollas este? con perdón pero hay veces que es necesario indudablemente y ahí está la rapidez de reflejos del político de poder dar la contestación adecuada ahí ha habido en esas conversaciones a veces un relajo pensando que no trascendía o no iban a trascender y que tendrá o no tendrá detrás una realidad eso es una cosa que está dependiendo de los juzgados pero que indudablemente tiene una imagen pública una imagen de conocimiento público lamentable voy a cerrar el libro Sonia Castello Enrique Ortiz y la realidad la actualidad alicantina lo voy a cerrar quiero ir a lo general pero yo tengo una duda y se lo quiero preguntar a un hombre de experiencia en un acto de corrupción ¿quién es más culpable? ¿el que da? ¿o el que recibe? siempre el que recibe el que da también pero el que recibe más porque teóricamente el que da da por algo y y ahí los componentes morales de un empresario pueden estar o no estar implicados en el desarrollo o no de la empresa pero en un político sí que debe de estar primado y ahí no tiene justificación ninguna hombre lo ideal es que ni en uno ni en otro los comportamientos no son justificables deben de estar dentro de unas normas sociales y deben de estar dentro de pero bueno comportamientos irregulares de todo tipo y de todo nivel han existido en la historia y en la condición humana siempre y podrás encontrar gente que asume una serie de iniciativas y comportamientos verdaderamente lamentables según otros usted me dijo que en un acto de corrupción siempre es más culpable el que recibe que el que da para mí sí aunque el que da tal vez sea porque yo nunca he podido dar ahí me puso un matiz ahí me puso un matiz ¿qué podemos esperar de Miguel Valor? Miguel Valor yo a Miguel lo conozco mucho yo a Miguel lo conozco como concejal de deportes de la UCD cuando gobernaba el gobierno socialista de Sanus en el ayuntamiento de Alcoy año 1997 no perdón en 1977 78 yo soy médico en Alcoy cuando termino mi especialidad en el año 75 me voy al Alcoy de especialista en aparato digestivo al hospital Virgen de los Lirios 75 80 81 y allí conozco a Miguel Valor yo entonces soy vicepresidente y médico de la Federación Alicantina de Boseo y yo mi contacto con Miguel fue para organizar veladas de Boseo en Alcoy luego he vivido mucho con Miguel Miguel es una persona singular es un ser que curiosamente en su imagen pública no transmite lo que lleva dentro yo creo que dentro de Miguel hay no solo un gran político y lo ha demostrado en su carrera sino una gran persona yo creo que es un hombre con una media lengua que le sirve para al mismo tiempo no patinar demasiado como yo que a lo mejor tengo más lengua que él y me equivoco más veces pero que en esa mesura tiene además una capacidad de diálogo de de tratar de hablar con la gente yo he discutido muchas veces con Miguel me ha dimitido o me ha amenazado con dimitir cada vez que llegaban los presupuestos en la Diputación de Alicante Miguel es es un hombre yo creo que muy válido muy válido yo lo aprecio y lo quiero y lo adoro ¿es un buen capitán para este barco? sí porque el barco tiene que navegar por Mar Bravo los capitanes llegan no es lo mismo el mar de los sargazos del Capitán Trueno que el mar del puerto de Alicante en uno hay que descubrir lento no suele haber basura dentro o si hay basura es simplemente un poquito de aceite y lo que tienes que hacer es buscando un recoveco para poder meterse cuando sales a la bahía no es lo mismo que haya un día bravo que un día no Miguel vienen unas circunstancias especiales al Ayuntamiento de Alicante yo no conozco exactamente totalmente los entresijos de donde se ha llegado al final del camino lo que sí que es cierto es que yo siempre pensé que si el candidato a la alcaldía pensado por el PP no estaba decidido o no era nadie de la corporación lógicamente que había actualmente o se estaba pensando en algún candidato de fuera que en este momento no pudiera hacerse con los alcaldes o las riendas del municipio la persona idonea era Miguel Miguel le llega el poder al final de una vasta carrera política tiene la experiencia del recorrido y la templaza de haber soportado tensiones importantes dentro de la política y haberla superado y luego es una persona de partido es una persona que tú hablas con él le razonas y es capaz de sacrificarse el ego que en ese momento tiene uno dentro que también es importante y en ese sentido yo creo que se merece el respeto de todos se lo ha ganado es capaz de oírlos a todos tiene esa riqueza y al mismo tiempo pues yo creo que tiene en su madurez la posibilidad de saber diferenciar lo que es el interés personal del interés del proyecto político y sacrificar lo personal por su proyecto político y Miguel hará lo que tenga que hacer en su momento de la forma correcta y que beneficie fundamentalmente al partido popular y a la sociedad licantina Don Julio es que yo quiero hablar con usted de fútbol quiero hablar con usted de boxeo quiero hablar de tantas cosas pero es que pues nada lo dejamos para otro día que yo ya estoy un poco ya vamos a tener que ser un lugar de un café desde luego controlar lo que he dicho me doy por fracasar de hecho me has tirado la lengua a veces uno dice bueno lo hubiera dicho de otra manera va a ser analizado en función de lo que he dicho y no de lo que hubiera dejado hubiera poder bueno esto es así uno tiene que arriesgarse cuando sale a los medios de comunicación a decir las cosas cuando sale a los medios de comunicación visuales al fin y al cabo cojoís todo espero que no lo sedéis es más complicado cuando vas a hablar con una persona o los medios escritos porque entonces lo que haces es interpretación de lo que tú dices y es más complicado pero bueno yo creo que vivimos donde vivimos tenemos que adaptarnos a donde estamos y cuando uno está para dar servicio tiene que ser sensato y confiar también en los demás y yo confío perfectamente en los medios de comunicación alicantinos es otra de las cosas que he hecho durante mi camino madurar mi actitud mesurarla y templarla y entender también dónde está uno con lo que convive y que también tú utilizas y te utilizan y es normal Don Julio la última le doy mi palabra que es la última usted sabe que nosotros siempre decimos que tenemos un representante de la platea femenina y un representante de la platea masculina la representante es Doña Rosa y el representante es Don Manolo y Doña Rosa y Don Manolo son fieles seguidores de este espacio televisivo y están ahí en esa cámara que es su cámara ¿qué le decimos a Doña Rosa y a Don Manolo que que están preocupados por la situación económica que están preocupados por la situación política que están preocupados porque no hay trabajo que están preocupados porque ven que sus hijos han estudiado una carrera y en estos momentos no tienen trabajo ¿qué le decimos a Doña Rosa y a Don Manolo del futuro que nos espera? Yo creo que siempre el futuro hay que contemplarlo desde la esperanza porque sin esperanza no hay futuro hay desesperación hay inquietudes hay actitudes que muchas veces se lamentan a posteriori sin embargo desde la esperanza desde la dedicación desde la entrega desde el trabajo sí que suele haber futuro posiblemente no con la rapidez y con la magnitud que uno desea pero sí que hay futuro yo creo que tenemos que ir observando las cosas que van ocurriendo qué opinan no sólo los entornos inmediatos nuestros sino los entornos que nos analizan desde fuera y observar que la evolución no con la rapidez adecuada no con la rapidez deseada sigue adquiriendo dimensiones importantes la creación de medio millón de puestos de trabajo en España este año pasado creo que ha sido importante el crecimiento por bajo del 2% que al mismo tiempo genera empleo es algo importantísimo el que se esté en estos momentos generando empleo en España cuando no se está generando tanto en Europa los análisis económicos de las confianzas en la economía que motiva el que en estos momentos el precio de los intereses de la deuda estén permitiéndonos sin duda de ahorrarnos cerca de 20.000 millones de euros yo creo que este año que viene y fundamentalmente el 16 van a ser años de crecimientos espectaculares si todas las cosas van como como esperamos que vayan yo creo que al mismo tiempo hay que desear que los partidos políticos que indudablemente se mueven por intereses de poder sepan hipotecar un poco su futuro en función de lo que es el interés general y no utopizar es decir la utopía es algo que cala con mucha facilidad en una sociedad que tiene hambre que tiene ansia de libertad de capacidad económica de muchos muchos factores que influyen y sí que es cierto que en este campo los vivimientos de izquierdas siempre han tendido a utopizar y a ofrecer esa utopía que luego cuando ha llegado el momento de poder experimentar esa vivencia ha salido todo lo contrario es cierto que al mismo tiempo ellos saben magnificar los defectos de otra sociedad económica en que se producen abusos por parte de sectores empresariales sectores que por un lado producen trabajo producen puestos de trabajo generan riqueza pero por otro lado a veces abusan de lo que es ese beneficio y yo me gustaría vivir en una sociedad donde ese equilibrio se encontrase con que los sindicatos fueran cogestores de las propias empresas y al mismo tiempo cuando negocian la subida de salario sepan cual es la realidad de la sociedad para poder exigir o no exigir mayor aumento o menor aumento en que en fin la sensatez esté fundamentalmente en la actitud de las personas e incluso en los intereses políticos de los partidos de cara a generar lo mejor para la sociedad y no lo mejor para uno mismo ¿Me permite una pregunta personal? Sí, claro ¿Es Julio de España hoy un hombre feliz? Sí fundamentalmente sí no tengo derecho a no serlo feliz económicamente vivo en un equilibrio estable he sacado adelante a mis hijos que van abriéndose pasos en la vida aunque uno no lo tenga donde quisiera y esté en Londres pero está trabajando el otro pues en fin no haya sido lo que deseaba un padre pero esté también defendiéndose en la vida en ese sentido tengo que ser un hombre feliz vivo en un equilibrio familiar desde hace 37 años aunque ahora mismo tenga a mi suegra con un Alzheimer en mi casa perdón mamá pero bueno es que la vida es eso la vida no es tener en cada momento aquello que deseas con felicidad no la vida es estabilizarte en función de las circunstancias que vives para vivirla lo mejor posible y procurar no alterar lo que es el estatus vital de las personas que lo comparten contigo esto yo sé que es también un poco utopizar pero se puede tratar de hacer la utopía realidad en este sentido lo haces en otros capítulos de la vida cuando tratas de tratarte lo que es una realidad de una degeneración fisiológica estética y no hay nada es decir vivías con melena y cabello y no tenías entradas te adaptaste cuando tenías entradas posteriormente cuando te quedaste escalvo con una coronilla y ahora te rapas el pelo para que no para que la calva pues ya sea muy evidente y no es una anécdota esto indudablemente yo creo que la vida es una continua escalera esto me lo enseñó un psiquiatra amigo mío en que tú tienes que ir construyendo constantemente escalones de la escalera por arriba porque sabes que por abajo los vas a ir perdiendo constantemente y te ha ocurrido con la niñez con una relación y dependencia con tus padres con un querer con tus abuelos y luego generando una familia y luego teniendo unos hijos que han dependido de ti y que has tenido que defenderlo y cuando se te van los hijos agarrarte a la parte de arriba para una estructura y unas ganas de vivir que no son las mismas en cada momento de la vida y en política pasa lo mismo esto es así esto es así esto es así me quedo entonces con que Julio España hoy es un hombre feliz si soy un hombre feliz y nosotros nos alegramos de eso con Julio muchas gracias Julio España haciéndonos un análisis y nos quedaron temas y nos quedaron temas nos quedó como decía el fútbol el boxeo y muchas otras cositas más la medicina en estos momentos en España la sanidad en Alicante como ve es un hombre que siempre anduvo como todas las cosas a uno les puede gustar mucho a otro les puede gustar poco porque en definitiva estamos en el escaparate y el escaparate da eso recibe flores también recibe palos de eso se trata pero creo que ha sido un rico diálogo con un hombre que todavía tiene mucho que decir gracias por tomar este extenso café hoy con nosotros como siempre han sido ustedes muy amables Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.